El verdadero pensamiento de Pablo que ha tomado la lectura de Enti Wright. John Paul, allá en Chile, puedes solo darnos en un minuto o 30 segundos una pequeña introducción de tu persona. Hola Luis, mi nombre es John Paul Zamora, tengo 27 años, he nacido en un hogar cristiano, pentecostal, el hogar, a los 9 años comencé a ir a la iglesia de manera activa en la iglesia bautista, y ya ahora estoy en una iglesia independiente, cerca de 15 años, más o menos. Ah, pentecostal. Entonces los pentecostales también ya leen Enti Wright. Era mi abuelo, mi abuelo pentecostal, pero me crié en esa tradición, por así decirlo. Y ahora estoy casado hace un año y tres meses, no, cuatro meses, un año y cuatro meses, felizmente casado, y eso no sé qué más decir mi persona, en la iglesia estoy a cargo de la música, así que una de las cosas que me gusta mucho es la alabanza, la adoración a través de la música y a través de otras cosas que vamos a ir hablando porque considero que el Evangelio también es parte importante de la alabanza y la adoración. Sí, exacto, es parte de la alabanza y la adoración que hay muchas tradiciones evangélicas que quieren quitar o hacer el Evangelio diferente o decir que no tiene nada que ver con la música, pero sí, aún vemos que, si agarramos toda la Biblia por su libro de Salmos, vemos ahí que hay un mandato de que tenemos que alabar al Señor con todos los instrumentos y con todo nuestro ser. En el heraldo del rey, capítulo 3, capítulo 3, En T. Rai comienza con esto, dice, a nosotros nos resulta bastante sencillo separar conversión de vocación. En T. Rai dice que conversión es algo que cambia en el interior mientras que vocación es una actividad exterior o obras públicas. ¿Has visto esto en tu ambiente, John Paul, que a mucha gente le gusta, hacen una dicotomía o hacen una distinción entre conversión y vocación? Mira, lo que En T. Rai menciona ahí es que acerca del área de la vida que es cambiada por completa. Y bueno, acá, por lo menos en el entorno donde estoy yo, las vidas no son cambiadas por completa en el sentido de que el que era contador sigue siendo contador, el que era profesor sigue siendo profesor. Si bien es en parte su área afectada, una de las cosas más difíciles acá en la iglesia donde estamos es que la cristiandad se viva en todo el ámbito de la vida y no solamente dentro de la liturgia o dentro de la iglesia. Exacto. No solamente dentro de la liturgia, solamente yo soy cristiano los domingos. Como ayer le dije a una hermana, ayer fue domingo aquí en Australia, le dije, hermano, somos en la iglesia, le dije, pero afuera ya no somos hermanos. Claro, lo estaba molestando porque estábamos jugando ping-pong y yo quería ganar. Y claro, ahí la hermandad no valía. Ahí la hermandad no valía. El humillarse y la misericordia fuera del juego. Sí, exacto. Pero no es así. Para Pablo esto no existía. La conversión afectaba a cómo uno vive, o afecta, mejor dicho, cómo uno vive. Claro, cambiaba. Todos los aspectos de tu vida eran cambiados en la conversión. No solamente una parte. Y dentro del aspecto de Pablo, que esto es lo que vamos a hablar, no solamente de la vida cristiana, que es bueno comentar esto, pero dentro del contexto paulino, cuando Pablo, en su camino a Damasco, que cayó al suelo, hay una gran pregunta. Si Pablo se convirtió al Señor Jesús o simplemente cambió de vocación. De ahí es donde viene todo este debate. Porque mucha gente piensa que Pablo se convirtió al cristianismo. Y Pablo, él siempre siguió trabajando, como vamos a ver más después, siempre estaba trabajando dentro de los parámetros del judaísmo del segundo templo. Una cosa que me dijo a mí una persona en estos días por Facebook, me dijo de que ¿por qué los australianos estamos tan obsesionados con el judaísmo del segundo templo? Y yo le dije, no, no, bueno, esto del judaísmo del segundo templo no necesariamente salió con los australianos. Primeramente salió con Albert Schweitzer, allá en... Bueno, no primeramente con él, pero fue uno de los que promovieron esto, el judaísmo de Jesús, primordialmente. salió con Albert Schweitzer allá en Alemania, después se vino a... Hubieron muchos otros de por medio, pero después estuvo... Después estuvo este otro, este otro en... Davis, en Estados Unidos, W.D. Davis, que es el suegro de E.P. Sanders, el que... ¿Género? Sí. Y de ahí, que es gringo también. Y después Giza Bermes, que es inglés, húngaro, que fue judío, se convirtió en el catolicismo y de vuelta se... Fue padre católico, sacerdote católico, de vuelta se hizo judío. Él, en el 1933, con su libro Jesús el Judío, él comenzó a hacer todo eso. Entonces decir que solamente son los australianos que aquí está la Macquarie University que tiene un departamento solamente para estudiar el judaísmo del segundo templo, es cierto, sí, aquí, en este continente, John Paul, que estamos tan lejos, lejos de todos lados. Sí. Hay un interés desmesurado, es cierto, pero no comenzó con nosotros, es algo que ha venido, ha venido, y en el último, el último tomo de Harvard Theological Review, que es la revista teológica de ellos, que yo voy a estar comentando en estos días próximos, voy a estar comentando acerca de eso, ahí habla de que esto del judaísmo del segundo templo tomó fuerza después de la segunda guerra mundial, porque cayó, porque el antisemitismo que antes había estado tan presente dentro de los europeos y muchos norteamericanos que negaba el judaísmo de Jesús, lo querían hacer gringo, lo querían hacer alemán o francés o inglés, empezaron a rechazar ese antisemitismo y se empezó no solamente en este caso a estudiar de Jesús, sino también del judaísmo de Pablo. John Paul, ¿qué puede decir? Sí, y de hecho viene de los capítulos anteriores de lo que está hablando Antigride, acerca de desde dónde está hablando, hace poco hablaba con un muchacho en internet también y él decía que Pablo era cristiano, entonces él decía que no era tan fácil llegar y decir Pablo es cristiano, porque desde qué aspecto está hablando Pablo en lo que habla Antigride en los capítulos anteriores, desde el judaísmo, desde su farisaísmo, desde la escuela farisaica a la que pertenecía, no es tan fácil decir de un momento a otro que se convirtió en cristianismo, porque también vienen las preguntas cuando nace el cristianismo en sí como algo desligado completamente del judaísmo. Exacto, y también Pablo, Pablo mismo dice en filipenses que él era fariseo, y también cuando lo... Y ahí esa parte es interesante porque algunos toman eso y dicen él era fariseo, es decir, dejó el fariseísmo, pero en realidad si uno lee bien no está diciendo que él dejó el fariseísmo completamente, sino que está diciendo que él en cuanto a la interpretación de la ley es fariseo. Dice Pablo, dice 23.6, Pablo sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos exclamó en el consejo hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, dice la nueva versión internacional, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, los fariseos en cambio reconocen todo esto y es bien interesante lo que los fariseos dicen, dicen, se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron en pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, les dijeron, acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel y este versículo, el versículo número 6 apunta lo que está diciendo John Paul, hermanos, yo soy fariseo, él no se consideraba y este ya es el final de los tres viajes misioneros de Pablo y él aún se está llamando que es fariseo. Sí, y por ejemplo, una de las cosas que este muchacho me decía era que si decíamos que él era fariseo, entonces estamos quitándole como la revelación del Espíritu Santo a lo que él escribió y que él está escribiendo desde el fariseísmo, desde la enseñanza de alguien más. Pero no tiene que ver con eso, de hecho, este es el concepto de convicción y vocación que tiene que ver con qué tanto la fuerza que tenía antes para, por ejemplo, ser celoso en cuanto a la ley, ahora la estaba empleando por ser celoso del Evangelio. Exacto. Una cosa también que me llama la atención y eso lo dije ayer en una barbacoa que tuvimos hermanos que una hermana me dijo los judíos no dieron por 400 años al Señor hasta que apareció Juan el Bautista y eso no es así. Aquí mismo dice cuando los maestros de la ley contestaron acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel. Ellos aún creían que podían haber profetas. El judaísmo creía que aún podían haber profetas dentro de esos 400 años que mucha gente dice que durante No eran cesacionistas. No eran cesacionistas. Los que eran cesacionistas eran los saduceos que no creían ni espíritu ni nada ni la resurrección. Entonces esto es algo que quisiera que se oyera y que sirviera de corrección y voy a estar hablando de esto adentro de los jueves judíos porque estoy leyendo un libro con respecto de que el autor es judío que es como Giza Bermes que es judío pero interesado en lo que respecta al Nuevo Testamento y él tiene un capítulo de que por qué los fariseos el libro se llama Jesús el fariseo y él tiene un capítulo donde dice de que por qué es que los fariseos detestaban tanto a Jesús y no lo detestaban tanto porque Jesús decía que era profeta o se consideraba que Jesús era profeta. Lo detestaban porque él decía que era hijo de Dios y ahí es donde había el problema. Por ejemplo yo estaba viendo ese video que habla este argentino que es guardián de los rollos Sí, eso no lo he publicado en es un argentino que está en la casa del libro ahí en Israel no lo he publicado pero sí yo voy a buscar el nombre de él. Sí, sí pero por ejemplo una de las cosas que él nombra y que dice que dentro de todo el material que se ha encontrado había material que se consideraba para cierto grupo como material inspirado como parte de revelación ahora obviamente eso no significa que para nosotros vaya a ser inspirado o para nosotros vaya a ser parte de la revelación pero sí da un argumento o da por sentado que había grupos que consideraban que Dios todavía se mostraba que Dios todavía se revelaba y que Dios estaba hablando de cierta forma más allá que lo podamos considerar que realmente habló o que no habló pero dentro de su idea de su manera de entender el mundo para ellos Dios no había dejado de hablar exacto pero mucha gente aún en estos tiempos están creyendo que sí que Dios ya no habla o sea que en esos 400 años ya no habló Dios y se han creído esto yo no sé de dónde ha salido John Paul creo que salió de la gente que lee a Ironside a este personaje que es bueno leerlo pero como lo iba a decir dentro del judaísmo del segundo templo no había un secesionismo marcado los únicos secesionistas eran los saduceos y no necesariamente eran las personas las personas como esta persona de que estamos hablando que dicen que hubieron 400 años de silencio no hubo silencio ¿por qué? porque todos los libros apócrifos que tenemos los rojos del mar muerto todo esto eso no es eso no es silencio y eso es lo que eso es lo que a mí me gustaría que los que están oyendo ahorita estuvieron que que se pueda ¿cómo diría? que se pueda hacer eso que se pueda corregir corregir esa es la palabra que estoy buscando que se pueda corregir esa esa mal esa mal forma de que de pensar de que de que no de que no hubo nada de palabra de Dios o que ellos consideraban palabra de Dios recordemos que es cierto nosotros esos libros no los tenemos en la Biblia pero para ellos sí eran libros sagrados bueno para seguir esto entonces Pablo no predicaría o sea el judaísmo él no inventó o creó una nueva religión él estuvo dentro de los parámetros judíos como así lo vemos en la página 46 luego Pablo no predicaría su experiencia religiosa solamente pero enfatizaría quién es Jesús lo que Dios ha hecho en él esto difiere a la predicación de muchos hoy yo existe una iglesia de que los hermanos a mí me son hermanos yo yo a mí me gusta bien pero no solamente mi iglesia sufre de esto yo conozco muchas otras iglesias en las cuales lo único que se oye es qué es lo que yo puedo hacer cómo puedo tener un mejor matrimonio es el evangelio ah claro cómo puedo tener yo una mejor ser un mejor estudiante principios bíblicos para principios y eso el principio y a mí esa palabra es clave para mí porque siempre cuando alguien se pone el púlpito yo quiero enseñarle a usted hermano este principio y yo digo yo le digo yo le digo al hermano yo no quiero saber un principio quiero que me predique el evangelio exacto y muchos hermanos solamente hablan de estos principios bíblicos este u otro principio bíblico y no se pone a pensar de que lo que Pablo cuando él predicaba enfrente a la gente él lo que predicaba era el evangelio y de eso que vamos a hablar ahora que es el evangelio el evangelio según Pablo no era solamente la experiencia religiosa pero pero lo que enfatiza es quién es Jesús y lo que Dios ha hecho en él exacto no era solamente como dice en Tigray el orden de la salvación sí el orden de la salvación que después vamos a hablar de eso también el evangelio son buenas noticias pero buenas noticias de qué la definición clásica del evangelio describe como una persona como una persona llega a ser salvo o el ordo salutis exacto eso es lo que me puedes contar lo que lo que me lo que acabamos de compartir John Paul acerca de lo que mucha gente piensa lo que es el evangelio que no conocían el evangelio y que ahora han llegado al conocimiento del evangelio mira acá en en mi país o yo creo que tiene que ver con el internet ha habido mucho auge con respecto a las doctrinas reformada la teología reformada pero sobre todo lo que tiene que ver con la soteriología con respecto a la salvación entonces mucha confusión con respecto a que muchos creen que el evangelio es el tulip o la soteriología el cómo entender cómo es el proceso de salvación la conversión y que centran el evangelio en eso entonces pasa que algunos venían de iglesias como tú mencionabas antes donde se enseñaban principios lo que podrían llamar gente como semi-pelagiano o inclusive arminiano y dicen no ese no era el evangelio el evangelio no era el semi-pelagianismo no era el arminismo entonces yo hablaba con un amigo acerca de eso entonces después le pregunto bueno ¿y cuál es el evangelio? si antes estaba en un evangelio falso y ahora tú estás en un evangelio verdadero entonces ¿cuál es el evangelio? y cuando le hice esa pregunta no supo qué responder porque dentro de su mente el evangelio era el tulip o era la la soteriología en ese sentido o sea el orden de la salvación qué es lo que sucede qué es lo que sucede para que alguien llegue a ser salvo y ese es el problema de que de que si el evangelio es como alguien se puede hacer salvo ¿qué es lo que se entendía en el primer siglo con respecto al evangelio? ¿qué es el evangelio? y Antirite dice y ahora ya ha sido indicado prácticamente ¿cómo se usaba la palabra evangelio en el contexto de Pablo? hay dos referencias primero en el antiguo estamento en Isaías 49 50 7 y también se puede decir Isaías 60 6 y 61 1 para los de Qumran los judíos estaban aún en exilio porque parte del evangelio es que iban a regresar a su tierra y aquí estaba la falta de comprensión de aquellos que apoyan al pueblo israel hasta decir no que vean el milagro que Dios ha traído de vuelta al pueblo judío de vuelta de 2000 años de destierro el destierro que habla la Biblia no es el destierro que pasó con los romanos el destierro que está hablando la Biblia era el destierro cuando fueron desterrados el pueblo de Judá junto con Benjamín a Babilonia y cuando ellos regresaron esa era la promesa y no solamente iba a regresar el Señor no solamente iba a regresar el pueblo sino que iba a regresar también Yahweh el Señor iba a regresar con ellos y si Yahweh regresaba con ellos dice en Isaías y en Ezequiel cuando dice que se va a la gloria y que va a regresar hasta después en el nuevo templo no vemos esa shequina esa gloria de Dios en el templo sino que vemos que se reconstruye el templo de Zorobabel y lo que había dentro del no había no había arca del pacto adentro lo que sabemos que había una piedra adentro en vez de estar el arca del pacto ahí no había nada de eso y eso fue lo que renovó y eso bueno no quiero pasar a otro punto eso fue lo que lo que el pueblo israel estaba anhelando de que Jehová regresara a Sion eso iban a ser las buenas nuevas de que el rey de reyes de señores y señores iba a regresar pero no había no había no había pasado eso ahora el trasfondo grecorromano eso es lo que dice ajá aunque te voy a decir que eso es lo que dice Isaías 49 súbete a un alto monte o Sion portador de buenas nuevas levanta con fuerza tu voz o Jerusalén portadora de buenas nuevas levanta la notema vía las ciudades de Judá aquí está vuestro Dios sí exacto mi Dios reina me acuerdo que cuando dice eso el argentino que trabaja en el sí ese es Isaías 52 7 sí el argentino que trabaja en el en el en el museo del libro allá en allá en Israel se llama Adolfo Reitman eso es lo que vamos a estar hablando dentro de unas cuantos bueno lo voy a lo voy a poner el video el jueves ahí en aquí en lujovel.com bueno entonces el trasfondo el trasfondo greco romano anuncia una es un anuncio de una gran victoria de un nacimiento o la coronación de un emperador así que tenemos dos definiciones de qué es lo que evangelio se entendía en el tanto del ámbito judío que un rey que rey iba a ser levantado o en el trasfondo greco romano de que era una gran victoria o de un nacimiento o la coronación de un emperador el rey hace mención de una inscripción encontrada en priene en la costa de Asia menor y el hace mención de eso y aquí está la tengo dice la providencia que ha ordenado nuestras vidas mostrando preocupación y celo ha ordenado la más perfecta consumación a través de a gusto consumación tiene John Paul no sé si te fijas pero tiene un poco de gusto escatológico sí de lo que decía Pablo igual sí exacto que veía Pablo en Cristo exacto dándole virtud para hacer la obra de benefactor entre los hombres y con él enviándonos a nosotros y a los que nos seguirán un salvador es interesante suena como que estamos leyendo biblia que pone fin a la guerra que implanta el orden por doquier el nacimiento del Dios a gusto fue el principio del mundo de las alegres nuevas ahí está evangelio que él ha traído a los hombres así que cuando la gente oía en el mundo guerrero romano acerca de de Jesús y decían les traigo buenas nuevas entonces de que hay un rey que viene la gente inmediatamente se ponía a pensar en en el César en el César que puedes decir alguna había un había ahí un confrontamiento bueno hay algo que dice en Tigreit en esa parte de que hay algunos que han tomado la visión del evangelio de Pablo como una visión netamente judía y otros la estaban tomando netamente como una visión greco-romana y él trata de decir que en realidad los mundos no estaban separados por sí sino que estaba bien mezclado entonces él desarrolla la pregunta dice si el evangelio es una declaración imperial o una palabra de consuelo y él trata de decir que tiene que ver con estas dos ideas tanto la idea que expresa Isaías como este concepto entonces en Tigreit se plantea si Pablo está mirándolo solamente desde la visión judía o si lo estaba viendo desde la visión peco-romana ahora lo que Mitigreit dice es que debemos comprender que en ese entorno en ese tiempo no eran ideas separadas no eran dos mundos herméticos sino que estos mundos se juntaban entonces él propone que en realidad Pablo tenía estas dos concepciones que tenía esta idea de la palabra de consuelo que hablaba Isaías del retorno de que Dios volvería a estar con ellos pero también tenía esta proclama imperial de que el evangelio tenía que ver con un señor que se había levantado por eso es importante saber cómo lo importante es de estudiar palabras es tanto de estudiar palabras es tanto de dónde vienen que es etimología sino que también a dónde van o sea el uso de estas palabras dentro de su contexto y aquí estamos viendo la palabra rey o estamos viendo la palabra señor o evangelio en este caso específico después vamos a ver las otras dos palabras me estoy adelantando siempre la palabra evangelio también hay quienes van sí pues a dónde van también hay quienes van cuando cuando se decía la palabra evangelio o la leían más que todo en la septuaginta en la LXX los judíos cuando leían eso ellos entendían el regreso del señor del señor Yahweh a Sion como lo leíste vos en Isaías pero pero en el mundo greco romano entendían que era era un emperador que iba a tomar claro no no puesto cuando la congregación de filipenses leía la palabra evangelio ellos tenían todo un contexto del imperio tenían todo un contexto si era una colonia romana militar tenía toda esa concepción de que estaba apuntando directamente al César o sea vamos a verlo más adelante pero está apuntando directamente a eso ellos no tienen en su mente tanto la idea judía aunque sí tenían conocimiento acerca de de la Torah para atrás o sea de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento pero aún esta proclamación de este evangelio judío porque porque ya vimos que la palabra viene de dentro del judaísmo es un es una llamada a guerra contra el imperio exacto o sea que está solo hay un Dios solo hay un Dios solo hay un Señor y ese es el Mesías y ahora es el Señor Jesús bueno el evangelio cuádruple de Jesús Wright ocupa el evangelio en Romanos 1.5 es más bien dice la narración de la proclamación de Jesús como rey yo hace unos días estuve en una en una en una algo radial en un show radial donde yo expliqué esto del versículo 1 al 5 de qué es lo que estaban de lo que estaba hablando yo no quiero yo no quiero profundizar eso yo preferiría que fueran a oír lo que lo que hablé ahí pero si pongamos en cuenta que la carta a los romanos está escrita la iglesia que está en el centro en la capital del imperio romano exacto y Jesús y Pablo empieza a hablar que Jesús es hijo de David y un hijo de David que quiere decir que es un rey y dice que ha sido resucitado y ha vencido la muerte y es hijo de Dios y los hijos de Dios son dentro del imperio romano son los nuevos Césares Césares entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto que Pablo está teniendo una lucha en contra de 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 estas cosas que algo que de los poderes si quisieras te estaba viendo ahí Romano 1 y si estaba viendo el mismo la misma cita de Romano 1 y tengo destacadas dos cosas una que dice Pablo sirve de Jesucristo pero dice apartado para el evangelio y después en el 3 uno sigue leyendo dice acerca de su hijo o sea Pablo está ligando que el evangelio tiene que ver con Cristo entonces aquí cuando vamos a lo que hablábamos de antes si el evangelio tiene que ver con el orden de la salvación o si el evangelio tiene que ver con Jesucristo mismo y aquí Pablo en el verso 3 está diciendo que tiene que ver con el hijo de Dios con Jesucristo y lo interesante es que en esos cinco versículos no llama a nadie a convertirse simplemente está proclamando quien es Jesús y yo a veces me imagino que y sabes decime no sé si me adelanto mucho pero esto es lo que lo que yo leí el libro de Antigraite pero esta idea yo la tenía de mucho más atrás cuando comencé a examinar acerca del evangelio que era el evangelio y comencé a ver las predicaciones de por ejemplo que tenemos la primera predicación el primer discurso de Pedro que se llama en Hechos 2 o lo que tenemos luego con Pablo en Hechos 17 tenemos todas las cosas que se hablan acerca de ello y no tiene que ver con la conversión sino que tiene que ver con la vida de Cristo con la obra de Cristo con el ministerio de Cristo con declarar a Cristo como algo como el Señor como Dios como Rey como el que venció la muerte y se levantó entre los muertos como dice Pablo en 17 cuando habla que resucitó y que juzgará a Dios todas las cosas por medio de él y la conversión o el arrepentimiento era la respuesta a la pregunta que estaba oyendo estas noticias tenía por ejemplo Pedro está en todos sus capítulos 2 hablando acerca de Cristo de lo que pasó con él de lo que fue la cruz comienza todo eso y luego que expone esto los judíos le preguntan hermano ¿qué haremos ahora? y ahí viene hasta ahí el convertidos y bautícense o sea arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesús o sea es la respuesta el evangelio no está centrado en la respuesta que uno tiene sino que el evangelio del centro es Jesucristo mismo y por eso también al principio te decía que el evangelio está muy ligado con la alabanza cuando uno practica el evangelio está ensalzando la figura de Cristo está alabando al Señor por su obra por lo que ha hecho por lo que es exacto a mí me gusta lo que dice más allá de la música más allá de la música más allá de la música Ray da la referencia de Pablo al referirse a sí mismo como heraldo y la voy a leer primero Corintios 1.23 primero Corintios 15.2 segundo Corintios 1.19 4.5 11.4 Gálatas 2.2 y primera Tasonesense 2.9 no es una invitación pero como ha dicho John Paul y aquí vamos ya en la página 52 pero es una proclamación él está proclamando a Jesús como el rey como el salvador como el que tiene derecho a todo pero mi única crítica aquí es que hay un versículo que diría casi lo contrario yo pongo aquí esto choca un poco con lo dicho por Pablo en 2 Corintios 5.20 y en 2 Corintios 5.20 Pablo llama a los Corintios en este caso y yo creo que a toda la gente ahora a reconciliarse con Dios y dice así 1 Corintios 5.20 así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios pero ¿por qué nos tenemos que reconciliar con Dios? Pablo habla acerca de todo lo que Dios ha hecho que nos ha dado a Jesucristo o sea que no es simplemente una reconciliación que sale porque como acaba de decir John Polo como mucha gente dice que estamos tocados estamos tocados en nuestro corazón y por lo tanto tenemos que convertirnos no es una conversión que viene como resultado de una proclamación que ahora entendemos quién es Jesús sí exacto ahora esto tiene que ver mucho también que y ya lo hemos conversado nosotros que de que una de las cosas que hace por ejemplo la reforma es tratar de sacar al hombre del centro de esto pero en realidad sigue teniendo esa idea del hombre en el centro ya no como el hombre soberano en ese debate de librar el vertigo o de la soberanía de Dios la conversión sinergismo monergismo y todas estas cosas pero sino que sigue estando el hombre y la respuesta que el hombre tiene esto y no que el centro del mensaje sea Cristo y que a consecuencia de ese mensaje el hombre responda seguimos teniendo la idea de que el hombre es el que debe responder quizás ya no ahora o dependiendo de la postura soteorológica que tenga la gente algunos tratarán de que responda por medio de su decisión o otro que responda por medio de que le exhiban el pecado o por medio de que lo llamen el arrepentimiento pero el mensaje en sí esta proclamación de quien es Jesucristo y de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y la respuesta como ya dije en delante a este mensaje vendría siendo lo que hoy consideramos como soteriología arrepentido se convertido creen en el Señor Jesucristo y todas esas cosas y muchos calvinistas ya para terminar esta sección y tomar un pequeño receso muchos calvinistas pensaron el día de hoy de que esta es una crítica injusta pero John Paul y yo Luis Jobel no somos los primeros que estamos haciendo esa crítica el luteranismo le hace esa crítica al calvinismo para el luteranismo para aquellos que siguen el libro de Concordia que es el libro de sus de doctrinal del luteranismo confesional ellos también dicen lo mismo que John Paul y que yo también estoy de acuerdo y que John Entiruay lo ha criticado de que el calvinismo en su proclamar de que tienen las doctrinas de la gracia enfocan hacen al hombre una vez más el centro de todo y quitan a Dios no intencionalmente lo hacen pero el luteranismo ve que es el resultado del calvinismo poner al hombre de nuevo en el centro de una forma de otro ángulo pero siempre lo termina entonces es una gracia que no es tanto gracia y por eso como esa pregunta del que te topaste John Paul fue una pregunta espectacular lo que le dijiste que si antes que es el evangelio para él el luteranismo y también Entiruay va a empezar a hablar acerca que la cruz es importante en esto no era tanto la soberanía de Dios que Pablo enfatiza o que la enfatiza pero lo primeramente que él enfatiza es la cruz de Cristo que tiene el poder para salvar a los hombres así que si quizás es algo que algún calvinista que nos esté oyendo nunca ha de haber oído esto pero si el calvinismo es criticado porque pone de nuevo al hombre en el centro de todo y no pone a Dios recordemos lo que he dicho antes lo que hizo que surgiera la 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 reforma fue porque la iglesia se había puesto en el puesto de Dios lo que pasó hasta cierto punto en la reforma es de que el hombre se puso en la en el puesto de Dios y lo que ahora este movimiento está tratando de hacer es poner a Dios en su puesto tomamos un pequeño receso y regresamos y vamos a oír lo que lo que John Paul quizás tiene algunos opiniones con lo que acabo de decir que lo que lo que se lo que lo que lo que lo que Gracias por ver el video.